Industrial también está sumando un nuevo jugador, Olvis Justiniano, que llega a sumarse al trabajo del equipo de Industrial. Justiniano, bueno Olvis, qué gusto volverte a tener aquí en Tarija, un nuevo proyecto con esta industria. Muchas gracias, ahí estamos llegando, venimos a sumarnos al trabajo del profesor Mosurana y tratar de hacer las cosas de la mejor manera, estamos justo llegando ahora, vamos a pasar a descansar y ya luego vamos a hablar con el profesor sobre el tema del trabajo. Olvis, ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo? No, ahí nomás en casa, disfrutando las vacaciones con la familia y ahí moviéndome un poco para no perder mucho el físico, a la espera, a la espera de agarrar el club y ahí se dio la oportunidad de venir acá, ahora estamos acá. ¿Todo acordado ya con Industrial? Sí, sí, ahí ya todos hemos hablado con el presidente, la verdad que buenas personas y esperamos a ver que todo vaya como se habló. Ya conoces el fútbol tarigenio, tu paso por Bermejo creo que ya demuestra un botón. Sí, sí, ahí eso justo hablábamos, ya tengo conocimiento de lo que es el fútbol tarigeño y esperamos sacar ventaja de eso. Gracias.